muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de mafia 3 aquí con nuestro amigo lincoln clay estamos al lado de nuestro buga como siempre agradeceros un día más que estéis ahí y vamos a pasarlo genial haciendo la misión de siempre me confundo el botón esta que tenemos activada que es goma caliente y sangre fría voy a apuntar más para luego por si lo ponemos de título sombra caliente el título más raro éste sombra caliente y sangre fría bien esta reunión con donovan pues eso vamos en la estrenos tenemos que reunir con donovan en el capítulo anterior estuvimos en aquella reunión donde juntamos a los tres socios cassandra burke y vito los próximos firmes y les dijimos que hay hay que ponerse las pilas y a hacer un plano para acabar con la organización de marcano y con él y pues nada tenemos que ir haciendo también misiones secundarias con ellos que ya sólo hicimos una pero las demás bueno y fuimos viendo las cinemáticas correspondientes de esas nuevas misiones secundarias vale para ayudar para seguir ayudando a nuestros socios antes de irme a tomar por saco para te bájate y ya dije yo que las haría fuera de cámara vale que mierda no 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 funda funda creo que lo tenía todo ya pero no da igual por si acaso vamos a ir limpios vamos a ir limpios vamos a comprar algo pero no debemos de comprar un arma para gastar ya el dinerillo que tenemos aquí pero es que me quiero esperar porque luego fuera de cámara haré alguna de las misiones a que tenemos secundaria seguramente por ejemplo con la de casandra creo que te dan un subfusil en una historia de esa no sé si era una pistola o un subfusil vale estamos cerca frena frena que tenemos la poli todo aquí eso es frena frena es raro que te pillen pero bueno hay aparcado eso es muy bien ya que me está viendo la poli hay que esperar vale nada no va una parada no sé cómo podéis vivir aquí calor humedad y el olor que viene de ese puñetero río la falta de decir mosquitos sabes que es la pesta barro un barro putrefacto que lleva demasiado tiempo enterrado otro defecto gráfico hay veces que sucede esa misma peste húmeda lo odiaba allí no hace falta que explique qué es lo que está sucediendo no bueno qué has averiguado franco frank pagani controla el puerto de tifo responde ante tommy marcano y mete y saca contrabando de la ciudad con su barco el taller que lleva ocho meses haciendo viajes regulares a las bermudas qué hace allí absolutamente nada en realidad va a cuba marcano dirigía casinos de la mafia en la habana supongo que frank habrá estado rescatando lo que ha podido de los viejos casinos para traerlo de vuelta aquí demasiado esfuerzo para recuperar viejas máquinas tragaperras debe de haber algo más por desgracia no podemos ir a preguntárselo ahora está en la habana y aún no tiene ningún viaje de vuelta programado le obligaremos a cambiar sus planes de viaje frank se centra sobre todo en robar coches y mercancías busca sitios idóneos para esas actividades cuando empieces a cerrarlos ya vendrá muy bien pondré una escucha la guardia costera y te avisaré cuando el tan ayer contacte con ellos vale como veis esto es otro fallo veis otro fallo gráfico otro fallo gráfico que a veces que salta calcula mal la iluminación y no sé qué pasa frank pagani frank pagani es un lugar teniente fiel siempre obediente ante el capo tommy marcano y está dispuesto a hacer todo lo que le pida su única preocupación es mantener sus garras sobre el puerto tick foe eliminar a frank te proporcionar información que luego podrás usar contra tommy marcada va ya estamos aquí a uno de sus capos no no mierda estoy es que no quiero hacer esto quiero quiero ir a donde está eso estoy buscando tío aquí está en poli por aquí 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 ahí estás esto ya no hemos desbloqueado hola guapo ves y entra de todo ahí entro y el poli como si nada vale no es que para eso tendría que llamar al al de las armas es que todavía no tenemos desbloqueadas las granadas que era como un trabajito de burk me parece ahora con gina kowalski robo de coches eso es la principal no o no porque me está como porque me sale así como en secundaria a no es la es la principal va a usar de otro color bueno éste se ha puesto automáticamente hacemos esto no sé a lo mejor se puede hacer la otra directamente míralo 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 es que no frenan tío supuestamente el que tiene que frenar soy yo porque me estoy saltando todas las señales de tráfico eso es otra pero bueno tío vale 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 ahí no vamos bien sí esto está aquí dentro te vale vamos a cerrar hola hola está arriba dónde está y no A ver cómo está Gina ¿Qué tal Gina, guapa? ¿Tienes algún cuadro de Vargas o alguna historia? ¿No? ¿Seguro? No engañes, ¿eh? Así que tú eres el cabrón que va a ocuparse de Junior Holland También es un placer para mí, señorita Tranquilo No quería defender Soy Gina Kowalski Mi padre y yo solíamos robar coches con Junior Tiene apellido polaco, ¿no? Antes de que decidiera abandonarnos y unirse con Marcano No sé si es polaco Me suena polaco No debía dejarse pillar Junior está traficando con coches desde la gasolinera Best Oil Tiene algunos profesionales que le traen coches de alta gama Joder Incluso saca un extra con el contrabando de gasolina de la refinería ¿A dónde van los coches? Vende algunos aquí Pero a juzgar por la cantidad de cochazos nuevos que han desaparecido últimamente Creo que Junior se está preparando para enviar un lote fuera de la ciudad Si tienen gente en las calles conseguiré que hablen A lo mejor incluso me entero de los profesionales que tiene a su servicio Hasta luego Una de las misiones Los hombres de Junior llevan coches desmontados a los puntos de entrega que hay por Tickfoe Liquídalos y cortales el suministro de vehículos Camellos Que digo que una de las misiones de Burke Era la opcional esa que tenemos Es la de robar coches Bueno, un modelo exclusivo El que no me acuerdo cómo se llama Era... a ver... Samson Richmond Lux Naranjas Samson Richmond Lux Serán como ese que tiene ahí Pues todo él, ¿no? Naranjas ¿Es este? ¿Un Richmond? No, este no es Este que tenía aquí está guapo, ¿eh? Este ya lo pillamos una vez ¿Puedo pillarme este? Oh, sí Vale A ver ¿Qué tenemos entonces? Esto Robo de coches, ¿no? Aprovechan la menor oportunidad para fastidiar a Junior Holland Y revienta el negocio del robo de coches Daño restante 40.000 Vale ¿Y esto qué pasa? Sí, esto es lo típico, sí Lo de los sicarios, tal No sé qué Sí, te sale por aquí Por la parte del puerto O puedo ir directamente a hacer esto, ¿no? Esta debe ser la subsocia de... ¿De quién? Del otro, ¿no? Del que me va a ayudar, ¿no? De Pablo Duarte, yo qué sé Vamos a hablar con Pablo Duarte Estamos en la zona del puerto Todo esto me parece que Podemos acceder rápido a todas las misiones Sí, papá Sí, papá La otra la vamos a hacer La de los robos Para Por verlo, ¿no? Porque Ver de qué va Bueno Ya sabemos de qué va De robos, pero Que todavía no hemos usado Una misión de ese tipo Me refiero ¿Cómo va este coche? Este coche... ¡Epa! ¿Pero qué hacen? ¿La habéis visto? ¿Cómo se me ha cruzado? ¡Hijo de puta! Me ha goñado el coche ¿Pero lo habéis visto? ¿Cómo se me cruzó, tío? Me cago en todo A ver Rey Me estabas esperando, ¿no? Sí, Pablo Duarte ¿Estás con la empresa? No exactamente ¿Supone eso un problema? Si puedes impedir que el dinero llegue a esos cabrones comunistas de Cuba Entonces no Trabajas con el Consejo Revolucionario Cubano Superé el desastre del 61 y acabé aquí Pero todavía tengo contactos Así es como me enteré de las operaciones de contrabando de Frank Pagani Su hombre, papá Holland Dirige el área de carga Suele hacer negocios con la Habana Esa mierda comunista de la propiedad común Es una gilipolleta tan grande que me pone malo A esos hijos de puta solo les importa el dinero Desde que perdió River Row Marcano puso a papá a saquear almacenes ¡Joder! Hasta le hacen unas putas entregas aéreas en el agua No sé en qué parte aterrizan Pero papá tiene a un encargado de la radio Que sí que lo sabe Seguro que los hombres de papá estarán encantados de ayudarme Hasta luego, Pablo Cobrones que trabajan para papá Holland ¿Has intentado hacer una entrega aérea en pleno huracán? Mi opinión Ni se te ocurra Vale, sigo teniendo aquí ahora El objetivo sin misión Mira, desaparece el coche ¡Qué guay! ¿Dónde está mi coche? Mamonazo Ah, vale, aquí Está en el otro lado Ya le estaba echando yo el puro ¿Tendrá algo aquí? ¿Alguna revista o alguna historia? ¿No tienes nada, amigo? ¿No? ¿Tienes una mierda, tío? Vale, ¿esto qué es? Bien Veamos A ver Las misiones Historia Esto es opcional Esto es historia Vale, estamos aquí Y tenemos estas dos Que las dos están incluidas ¿Vale? Robo de coches y contrabando Vale Cada una con su daño restante Respectivo Pues nada Vamos a hacer La que más cerca esté A ver Vale Esta es la de contrabando Mátalo si querete papá Y esta está aquí Mátalo a ladrones de coche de junior Vamos a por esta Que estamos aquí al lado Yo calculo que si voy andando Llego antes Andantito Porque me va a dar un rodeo Luego como tenga que escapar En coche Me la voy a ver Pero bueno Es que está aquí detrás Uy, uy, uy Centinela Matar Al diablo Pero es mejor No vivir en un mundo De odio Tenemos que estar Por encima de eso ¿Sí? ¿Has oído Lo de ese loco Que iba corriendo Medio Vale Sí, pero seguramente Tendrá Cosas para destruir Aquí o qué ¿No? No sé Hombre, si hay cosas Para destruir Mejor Uy, shit Mierda Bien Uy, qué cochecito más bonito Que veo Lo que pasa es que está con el capo abierto Está por aquí Este lugar no es para ti Uy, shit No, no, no Felipe, no, Felipe No, Felipe Vas a llamar Toma A ese vas a llamar Inclusión, territorio, enemigo Vale Sí ¿Quién queda por ahí? Nadie, ¿no? Encima la misión es facilita Vale, bien, bien Claro, es que esto baja la pasta Claro Aquí hay más pasta Este coche lo podemos pillar, ¿eh? Sí Lo que pasa es que está con el capo abierto No sé si luego se bajará La verdad Richmond naranja ¿Cuál será el Richmond? ¿Esto es un Richmond? No Esto es un Apollo ¿Qué haces? Este, ¿no? El Potomac, ¿no? Salte, muchacho Madre, que te pario Pítate aquí, tío Está el coche ahí Tiene que romper el cristal No, no entiendo Vale, pero no se quita el Joder No, si no Es que no se quita, tío ¿El cual ha dicho que era este? Un map Hostia, es que vayan hombres que tienen No conozco ninguno Vamos a coger este Es muy grande Pero tiene pinta deportiva, sí Vale Bien Siguiente Es este que pilla de camino por aquí, ¿no? ¿Qué decís? Luego por aquí podemos ir también Vamos metiéndonos por aquí Por medio del puerto Vale Deberíamos de poner algo aquí en la caja Registradora esa Aquí Para ir enterrándonos un poquito de la movida ¿No? A ver Ahí Bingo Vale, un micro puesto Ahora sale Ahora se ven más cosas en el mapa Es así Va así Ya está No tiene otra historia esto No estamos en territorio enemigo, ¿no? ¿O sí? No sé No sé Vale, ¿y aquí dentro? No Parece que no Vale, ¿dónde es? 200 metros por aquí Es que esta parte del puerto Se podría hacer A pie prácticamente Porque estamos relativamente cerca En todos los En casi todos los casos En todas las misiones Ah, lo malo es que no pueda subir luego, tío Mira qué chulo aquí Con el puente grúa Matar Vale Ya tenemos aquí a nuestro colega Nuestro objetivo Ahí Desde aquí le daremos, tío Sería la polla Uy, mira este, notas El primero que tiene que caer es este Hostia, estoy muy lejos Yo diría Vamos a acercarnos un poco más aquí Por lo menos Y desde aquí Pues ya le meto Matar hilo al tío Agáchate un poco Ahí Espérate Es que se va un poquito No sé si puedo aguantar la respiración La verdad A ver Sí, vale, vale, vale LS Vale, es que no lo sabía, tío Sí, al estilo Ah, pero eso lo mantiene un poquito Ahí Vale Mierda Ahora sí Centinela, centinela What the fuck ¿Qué me está dando? Ah, el tonto este Vale Bien Aún queda gente por allí O no No sé Esto Vale Eso habrá que destruirlo Sí ¿Dónde estás, tío? Vamos a mirar ahí Vale Sí Aquí hemos terminado ya Pero quiero ver Si hay más cosas para destruir Vale Esto cuenta Esto también cuenta Exacto Con dinerico Que podemos destruir Que podemos recoger Para romper el negocio Vale Y como esto Bien 500 Bien Ojo Grande Vamos bajando Y Vale Aquí salen más Destruir A ver Destruir Destruir Y me salía otro más, ¿no? A ver Salen O no Salen dos solo, ¿no? Vale Otro ¿Dónde está el otro? Ah, es el coche Ese es el que vale dinero, ¿no? Es este Uy, uy, uy Dale, hombre Destruir ¿Cómo lo destruyo? Destruir Ah, vale Comprendo Ah, sí Eh, cógete un coche Y larga Caja de distribución Interesante Ah, que me matan este, ¿eh? Vámonos 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 Llevo una escopeta, tío Vale Siguiente ¿Cuál es el siguiente en la lista? Veamos Eh No sé si irá aquí Es que hay algún puentecito por aquí Sí, aquí hay uno Aquí Lo vamos a ir ¿Esto qué es? Ah, este es el Lo de Burke Pero esto es la ¿Están aquí? En el puerto Mira, pues podemos matar luego dos pájaros de un tiro No sé Vamos aquí mismo, tío No sé Ahí Mata los ladrones de coche Junior De Junior Eh, mira, de coche acabo de pillar Vamos a cambiar el coche Y vamos a dejar la pasta No sé que nos maten Sí, lo veo Espera un momento Sal del coche Esto es rápido Estamos aquí En medio de la calle O sea que tienen que venir rapidito El coche Vamos, vamos, vamos Todo lo que se ve está en venta ¿Quieres que te ayude con eso? Aquí le traigo monstruo Opa, tío Creo que ya hemos acabado aquí Aquí me pisa A ver, ¿qué pideos? Vale, reponemos munición Reponemos munición porque no me la ha recargado O se ve que tengo que salirme No lo sé A ver Escopetas, pistolas, armas automáticas Esta estaba guapísima Más estable Esta también Esta estaba bloqueada Una Riot 550 Venga, esta Lo que pasa es que ya no tengo Rifle Franco tirado con esta Ah, qué putada Es que para esta Para estas misiones El rifle Franco tirado Sí Bueno, no hay bueno Para entrar a saco En un sitio más estrecho Pues mola más Con las copetas Pero bueno Ya un arma más Hay que gastarse la pasta Deduco que conforme vayamos Avanzando en la historia Combate con vehículos Seleccionar objetivo LB Disparar Ah, ahora sale esto Yo ya lo pregunté Deshacer vehículos enemigos En vistiéndolos En vestir pulsa Ah Hostia, está Todo esto Está jodido esto Sí, porque es un lío de botones Que flipas ¿Qué es eso? Lo tengo delante Ese, por ejemplo Sí Sí, sí Que ese Ajá Espérate Vamos, vamos Vamos a poner Si lo pillo Porque Uy, otra vez el defecto gráfico Este de los huevos Va, tío Venga, va, tío Va, 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 va Ya no lo veo Ya no lo veo No lo veo No sé dónde está No sé dónde está, tío No sé dónde está, tío No sé dónde está Ha perdido de vista No sé dónde está 33.000 pavos aún de daño, ¿eh? Ojito. ¿Qué cojones? Mira aquel tío que se lleva una valla empotrada en el capó. Bueno, ya no lo habéis visto. Yo lo vi. Uh. So. Hostia, es que no le doy, tío. Hostia, es que casi me la endiño aquí, ¿eh? Que casi la endiño, digo, mejor dicho. Vale. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! What the fuck? ¿Dónde está ese capullo? ¿Dónde? ¿Qué me ha dado, tío? ¿Qué me dio, gente? Hostia, no tengo ni idea. ¿Dónde está ese capullo que me está dando? Ah, aquí hay uno, pero está adentro. Vale. Creo que tenemos un problema. Vale. Hijo de puta. ¿Lo maté o no? Creo que sí. Vale. Hombre, granadas. Qué guay. Nos viene de lujo, tío. Vale, estoy mirando a ver qué podemos destruir. Pero no tenemos nada más. Ostras, estos coches me podrían dejar con el capó. A ver, ¿lo puedo cerrar yo, tío? Vaya mierda de físicas, tío, que tiene el juego, tío. En serio. Pasa por delante, tío. Es que es muy fuerte esto. Ah, esto era pasta, ¿eh? Aquí había pasta, gente. Vámonos. Vámonos. Aquí están todos los coches así, tío. Joder. Siguiente. Siguiente parada, aquí. No pienso poner ni los micros, tío. Venga, voy a ponerlo. Es que estamos aquí. ¿Dónde está? Venga. Aquí detrás. Es que estamos aquí al lado y... A poco plan. Ya que estamos, tío. Lo dejamos hecho. Encima, tío, es que no hay nivel de dificultad. Eso es simplemente... Tienes que ponerlo en pequeñito. Lo pones en pequeñito y luego es mucho más fácil. Y ya está. Y es que es súper fácil. O sea, que no tiene nada. Vale. Vámonos. Mira, me van saliendo en el mapa los coches, ¿veis? Los de la misión esa secundaria, tío. Mola, mola. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos aquí, tío. Vale. 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 Es que te ríes de la poli en su cara, tío. Es muy fuerte, tío. En su puta cara, tío. Vale. No sé si hacer una cosa... Interrogar. Es que iba a hacer una locura, pero... Estoy en tiempo. Estoy contigo. Necesito un nuevo buga en tiempo. En cuanto hache un meo, te lo doy. Vale. Es que tenemos que tener también dinero para comprar favores luego, ¿sabes? Cuando no nos quede. ¿Quieres que te ayude con eso? Enseñame lo que sabes. Vale. Vale. Aunque aquí a lo mejor no viene bien la escopeta, no lo sé. No puedo subir por ahí. Había pensado en entrar a saco, pero te la juegas, la verdad. Está por allá, ¿eh? Vamos a ir andando por aquí. Vamos a coger el coche nuestro. Y vamos a intentar entrar por la parte de atrás. Aunque aquí si ponemos... Espérate. Espérate, porque a lo mejor si ponemos el micro, nos ayuda un poquito con la visión. Ahí. Bien. Otro micro más. Además, creo que podemos entrar por esta parte. Porque ha dicho ya intrusión. Vale. Vamos a entrar por aquí. Vale. ¿Qué se cayó el mono del árbol? No. Porque estaba muerto. Vale. Sí, sí. Sí, sí. He recibido un entrenamiento militar. Cuidado. Claro, es que aquí es una zona muy grande, pero están repartidos por todos lados. Vamos a cargarnos al cabrón ese. Vamos a cargarnos al cabrón ese, ¿eh? Por levantar polvo con el coche al pasar al lado de unos blancos. ¿Es lo único que hicieron? Sí, señor. ¿Cómo? Lo que me pregunto es qué pasa si todos esos negros cabreados... Es como un puto ninja. ¡Ja, ja! ¡Qué buena sea esa! ¡Como un puto ninja! ¡Qué grande el tío, eh! ¡Uh! La Elin, la Elin. Sí, 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 sí. Esta recuerdo que era buenísima. Vale, interrogar. ¿Tú qué crees, tío? Venga, me lo voy a guardar. Para no llamar la atención, ¿vale? Oh, eso hay que destruirlo, tío. Interrogar. Vamos a intentar subir por aquí. Hostia, aquí no sé yo. No lo veo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, ahí no, aquí. Este no se entera de la movida. No se entera de la movida, tío. No, no se entera de la movida, me va a ver. ¡Ah, que está en el otro lado! Está aquí Pensaba que está afuera, tío, te lo juro Va, está allí Es que aquí como lo haga mal Como lo haga mal Vale, supuestamente lo puedo interrogar, ¿no? Mierda No puedo pararlo Y ha llamado a la peña y todo, tío Lo he hecho mal No te puedes fiar de una puta Vale, tío, lo acabo de fastidiar De una manera flipante Vale, es que le ha fastidiado Que te cagas, tío Dame el chaleco, tío Dame el chaleco Vale, eh... No, saca el arma, tío Vale, botiquines Tengo que destruir eso, tío ¿Dónde está? Ahí Vale Y ahora pues... Vámonos de aquí Mira, hay más cajas Pero es que está Nos van a pillar, tío Si hacemos esto A ver Bien Bien Hostia, no me queda de esto, tío Vale Vale, a ver cómo salgo yo de aquí ahora Mira el barco, tío, guapo, eh Está chulo, eh Vale, tenemos que salir Estamos rodeados, tío Qué bien Nada Vamos a intentar salir de aquí Como podamos Uno Toma, la pierna Hostia, mierda Bien Uy, que viene Cállate, tío No lo veo, tío Ah, que estás allí Vale Bien Uno para controlarlo Y el otro para rematarlo Jaja, qué bueno Vale En el pecho, tío Y luego en la cabeza Vale No me quedan balas Y ahí hay uno, eh Ahí estás Vale, vale Me sobraba con uno Bueno Es que, tío El rifle francotirador Es lo más, tío Es lo más De cerca, tío Le das También O sea que Le quitan Toda la vida Prácticamente Como si fuese Un escopeta O sea que Vale Lo que no he cogido Munición de rifle Para nada Venga, va Es que Tenemos Seis balas Nada más ¿En serio? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si está Toma por culo Vale Vámonos de aquí, tío Vámonos No sé Por dónde salir bien No sé Quiero salir Si puedo Y me dejan Que no sé Si puedo salir Hostia Cómo salimos de aquí, tío Quiero salir, tío Estoy acorralado Aquí, por aquí, por aquí ¿No? No me jodas Salto por ahí, tío La madre que te parió Vale Hostia, no sé salir de aquí, tío Ahora Vale Por aquí Sí, sí, sí Me voy Me voy encantadísimo, tío Por aquí Esta es la primera puerta La principal Vamos Ábreme la puerta, tío No me toquen los huevos No puedo entrar, eh No puedo salir tampoco Qué guay Mira Ahora tú cómo salgo Me cago en todo No voy a salir yo, hombre Vamos a quitar el remolque Ahora Ala, ya salió Esto lo he quitado Porque es muy pesado Vale Armas Coche no No, coche no, perdón Coche lo tengo Vale Bien Muy bien Muy bien ¿Qué tenemos hoy? Voy de cabeza al banco Muy bien Reponemos munición Y listo Bien Contamos en el coche A ver cómo vamos Desarticula las entregas aéreas Tenemos que ir para abajo Hostia, tío ¿En serio? Hostia, tío Guau Mira dónde me la han puesto, tío A tomar por culo me la han puesto Bueno, tampoco es No me la han puesto en la otra punta del vallo Por lo menos Por lo menos Venga, tío Me cago en la leche Qué mal se conduce esto, tío Coño Bien Hombre, ha frenado Qué raro Bien Hay que matar a Butterbean Matar, matar, matar Mira, ay, ay, ay Ven aquí, guapo Ven, ven Que te voy a dar lo tuyo Ven, guapo Ven Arrimate No Esto no Ah, sí, el arma Sí, sí, sí No sé Que sí Pero me lo acabas de decir Vamos a ver, muchacho Ahora lo tengo en el punto Mira, ¿no? ¿Y con cuál le disparo? Ah Hostia, es que es difícil Hostia, claro Es que no estoy acostumbrado A cogerlo Tío, es así Quita en medio Muchacho ¿En serio, tío? ¿Por un disparo en un coche? ¿Pero cómo me vas a oír, tío? ¿Cómo me vas a oír? Ya que no Mira el tonto este, tío Como se me arrima Va, tío Esto es una mierda Pero una olla, eh Y lo he perdido de vista ya Que sí Ya lo he perdido Lo he perdido ya Me voy, tío Es una mierda eso, eh Es una mierda, tío Qué bien, qué bien Que te lo vas encontrando por ahí Pero es que es difícil Yo estoy acostumbrado A coger el gatillo con un dedo Es que es Acelera con RT Y es Disparas con RB Entonces, claro Tengo que cambiar la posición de los dedos Es un poco incómodo Uy, un chaleco, un chaleco ¿Dónde está ese chaleco, tío? ¿Está ahí? Ah, tenemos chaleco ya ¿Cuándo he cogido yo un chaleco? No sé, pero al restaurarme la salud Que lo acabo de hacer ahora Al pared me ha dado también el El chaleco, tío El máximo No sé Qué raro Encima es muy tedioso Esto solo es una de las misiones Y fijaos Todo lo que tenemos que hacer aquí Para llegar hasta Hasta el pavo este, tío Yo creo que con un par de misiones Esas bastaría, tío Y luego pones una misión complicada Y buena Bien hecha Bien articulada Ya está Vale, estamos llegando Aquí es Hostia, ¿qué ha pasado? Vale, se ha puesto Ah, vale Es que se ha puesto La perspectiva sola, tío Lo hacen a propósito Para que vean la Cómo salen Con la mercancía del avión Vale, ¿cómo entramos aquí, tío? ¿Por aquí? ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? Tres días Siento que voy a desfallecer Patrullera costera ¿En serio? ¿Ese es el que tengo que matar? No puede ser verdad No puede ser verdad Que sea este, tío No puede ser No me lo creo, tío No me lo creo, tío Es que no me... Mira del otro Ni al otro Ni se ha enterado Qué fuerte, tío Ah, ¿no era este? Ah, este era uno De... Un lugarteniente Vaya ¿No? Sí, debía de ser eso Claro Claro, son lugartenientes Que lo veo a calavera O... Bueno, un pasamontañas Mejor dicho He traído las cartas Por si alguien quiere jugar luego Vale Vamos a ir a un fusil Allí tenemos un botiquín Por allí No, muévete, muévete Ahí Me han visto Me vieron, tío Me vieron Vale Hay que ir a por el botiquín ese Al parecer No habían mucho por aquí Sí Sí, sí Hay otro más Hay otro más que me han visto Está por allí Ahí Lo estoy viendo ya Dios, cómo va esta, tío Arma Cómo va esta arma La helis Eli, Eli Elécimo Eso es una gasolinera Un surtidor Pues no lo sé Pero no explota Bien Ha dicho que no tengo balas ¿No? ¿Ha dicho eso? Es que rápida va, tío Pero me gasto la munición En un periquete Hostia Hay un franco ahí Vale Bueno Pues es lo que le queda Al franco Te lo digo ya Lo que le queda al franco Asómate ¿En serio? No me lo puedo creer Cuidado Está detrás, tío Apuntándome Es que veo el destello Es que hay dos No estoy mal situado aquí Vamos a cambiarnos Tú Muérete, tío Ya Está vivo el cabrón Ahora Pero ¿Por qué se va, tío? Hostia, qué bien es Vale Espérate Que no vea a nadie por aquí Vale Eso se destruye Venga Es que no lo veo Gente ¿Vosotros lo veis? Veo un destello ¿A qué se ha bugueado esto, tío? Que no te extrañas Que se haya bugueado Eso se destruye ¿En serio? Sí Se ahogó Vale Hay uno dentro Vale Ahora sí que lo veo aquel Es que está detrás O algo No sé, tío Qué le pasa a ese No hay ninguno más ahí, ¿no? Vale El botiquín está allí ¿Tú crees? Ven aquí Que te voy a dar Matarle, cabrón Debe estar ese botiquín Hostia, hostia, hostia ¡Cógete el botiquín! Mira que te parió, hombre Es que lo estoy oyendo Como si estuviese Aquí Vale Estás ahí, tío Vale Hostia, hostia ¡No! ¡Corre! Corre como si no hubiese mañana, tío Hijo de puta Como me la han liado ahí Cabrones Bueno, vais a morir Y lo sabéis Vais a morir Y lo sabéis Me cago en la puta Que los parió Que me matan Los subnormales estos No, no, no Quiero entrar ahí Porque había dinerico Y cosas, tío Venga Queda otro ahí, tío En serio Ah, asómate, tío Estoy sin fuerzas, chico Resualidad Me quedé sin munición Venga, tío Ya está Joder Cómo me acarrolaron Ahí arriba Vale Hay que romper también Algunas cosillas que hay por aquí Como esa caja What the fuck No hay tantos lugares Para esconderse, colega Ah, yo me voy, tío Sí, sí Me voy ya Sí, porque me la están liando Y al final me van a matar Y la vamos a tener Claro Bueno Vale Bien Eh ¿Qué ha pasado? Es que no tengo ninguna Eh No me pone ni mira el mapa Ni nada Vale No se puede pasar ¡Cojonudo! ¿En serio, tío? Vale Bien Bien ¡Gracias!